Hola a todos, bienvenidos al curso de seguridad de red en el ámbito cooperativo de capa 2 del modelo OSI. Me llamo Tamara del Fuello y voy a ser la profesora de este curso. Soy ingeniera superior de telecomunicaciones con especialidad en telemática. Inicialmente empecé mis andadas en el mundo laboral como programadora, pero al poco tiempo me di cuenta de que eso no era para mí. Decidí especializarme en el tema de redes, especialmente en el fabricante Cisco, y al día de hoy me encuentro trabajando como ingeniera de redes y gracias a esto puedo estar aprendiendo sobre otros fabricantes como por ejemplo Alcatel, Aruba, H3C o incluso Fortinet. Para cualquier duda dejo mi LinkedIn ahí abajo, cualquier cosa que necesitéis. En este curso los requisitos que se van a necesitar es uno muy simple, que es tener conocimientos básicos de redes. Dentro de los conocimientos básicos de redes se podría entender por esto el tipo de dispositivo de red más común, por ejemplo, qué es un router, qué es un switch, qué es un hub, tipos de cableado que se utilizan en las redes, fibra, cableado cruzado, directo. Además de ser capaz de distinguir diferentes tipos de dispositivos finales, ser capaz de distinguir entre un servidor y un ordenador, un smartphone, una tablet. Además es necesario conocer qué son las direcciones MAC, que se utilizan para identificar de manera física los dispositivos, cómo se expresan, es decir, entender la notación hexadecimal. Las direcciones IP, que se utilizan para identificar de manera lógica a los dispositivos de una red y que se expresan de manera decimal y separadas por puntos. Y por último distinguir qué es una máscara de subred cuando se utiliza para un dispositivo o cuando se utiliza para definir una red. Distinguir entre tipos de máscara de red de subred depende del número que sea, por ejemplo, barra 24, barra 18, saber cuántos dispositivos se agrupan en cada una de ellas o más o menos estimarlo y ser capaz de distinguir cuál permite más dispositivos de la red o menos. El índice de este curso va a ser el siguiente. Vamos a empezar por una breve introducción a las redes donde se hablará de la importancia de las mismas hoy en día, un aseguramiento básico de dispositivos, cómo ponerles nombre, contraseña, un banner, el acceso remoto a los mismos y por último ya entraremos en lo que viene siendo el cuerpo más importante de este curso que es la capa 2. Hablaremos de protocolos ARP y STP que están presentes en muchas de las redes, por no decir en todas. Y luego CDP, DTP y VTP que son específicos de Cisco, pero que es importante saber que están ahí y cómo tratar con ellos porque si no nos podrían provocar más problemas de lo que nos solucionan. Y una pequeña pincelada al tema de VLANs, ya que es algo muy importante la seguridad de redes que con una serie de comandos podrían ayudarnos a aumentar la misma. Por otro lado, los objetivos que tenemos con el curso son conocer la estructura del modelo de capas OSI, también TCP y IP, pero nos centraremos más en el modelo de capas OSI. El aseguramiento de dispositivos de red, pues lo que comentaba, contraseñas, accesos remotos, etcétera. El estudio de los protocolos de capa 2, todos los que se han nombrado, vamos a hacer un repaso para qué sirven, cuándo se utilizan y cuál es su funcionalidad. Y posteriormente analizar un poco la seguridad de los mismos, cuáles podrían ser los fallos que presentan si no se hace una configuración correcta de ellos y se dejan por defecto. Y a posterior y para finalizar, vamos a establecer las pautas para una configuración segura de estos protocolos. Hasta aquí este vídeo del curso de seguridad de red en el ámbito corporativo de capa 2 del modelo OSI. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo más, haz clic en el enlace y continúa con el curso en Open Webinars. ¡Suscríbete al canal!